Ustedes me están pidiendo de cantar Señor en reggaetón, pero esa música es merengue. Vamos a ver cómo me quedo en reggaetón. Dale, DJ. Señor, Rimi. Señor, 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 te quiero yo decir, tú eres mi Señor. Tú eres Jesucristo, Señor, mi salvador, Señor, Señor, Señor. Ando improvisando, segunda parte, es pa' que veas los resultados, la, la, la. Señor, Señor, te quiero yo decir, tú eres mi Señor. Tú eres Jesucristo, sigo cantando, cantando, yo voy improvisando, Igual cantando, pero usando, Señor, Señor, Señor. Señor Jesucristo, mi salvador, clamo a ti, tú me responderás. Pero hispano, que a todos los pueblos que me ponderece, verí, pese, cuatro, trece, yo, yo. Señor, 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 que a todos los ve, sabe que Jesucristo está de provisar. Ah, ah, que a todos los ve, sabe cómo la hago. Si lo tiro, tírate un paso. Señor, 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 te quiero yo decir, tú eres mi Señor, eres Jesucristo, Señor, mi salvador, Señor. Señor, 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 y la DJ grande, para que tú veas, yo le mando un saludo a mi amiga Ana Bel, la DJ de Provisa, veamos los resultados, no tengo ganas de soltero, Señor. Lundi.